Vamos a ver entonces el llamado que hizo nuestra gobernadora a los hijos, eso es importante, el mensaje de la gobernadora me gustó porque ella hace un... vamos a escucharla para que ustedes vean cuál fue el mensaje que ella le dio a la familia en cuanto a lo que tiene que ver con la vacunación, con la inoculación como que le dicen, en la República Dominicana, adelante Una de las privilegiadas, dentro de las primeras, que se tomaron en cuenta para ser vacunadas por el alto riesgo que corría la provincia de Duarte ya el doctor Luisito lo ha dicho todo, provincial, el doctor Rodríguez con el apoyo logístico también, todos los médicos han sido vacunados están todos a la disposición y al mismo tiempo lo que quiero soltarles a toda la ciudadanía es principalmente a los jóvenes, que todos llevemos de nuestro brazo a nuestros padres a que sean vacunados porque es la única manera de frenar el COVID-19 Bien, ustedes vieron, como fue que ella dijo a los hijos, a los jóvenes que lleven a sus padres de la mano a vacunarse a los de 70 años o más un mensaje bonito, un mensaje sano, un mensaje bonito de la gobernadora, al pueblo, a la juventud para que sepan que deben preocuparse por sus padres, por sus abuelos en vez de salir a buscar el COVID y llevárselo a ellos llevarlo a vacunar para enfrentar esta situación un tremendo mensaje de nuestra gobernadora y por eso quisimos pasarlo y felicitarla precisamente porque es lo que debemos decir ahora y hacer ahora en esta etapa donde los ya más viejitos como Rafael Acosta Núñez, como yo y otros tantos que ya tenemos entre 60, más de 60 años yo tengo, voy a cumplir 66 en mayo 25 si el señor me permite que lleguemos ahí y entonces ustedes vieron a Antonio María también que ya con 70 años fue de los primeros que también se vacunó ayer y también psiquió ONG entre otras figuras de San Francisco de Macori que ya pasan de los 70 años o que tienen 70 años o más y eso es importante el mensaje de la gobernadora a los jóvenes, a los hijos de los padres de los abuelos, a los nietos que lleven a vacunarse a los viejitos ya en esta etapa que empezó ayer y que ustedes vieron la gran acogida muchos viejitos muchos ya no tan viejitos pero menos viejitos que fueron a vacunarse en el día de ayer y que hoy continúa ese programa en la oficina de gestión senatorial mientras tanto